La primera autoridad municipal de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, desplazado a Moscú, ha realizado un balance muy positivo de la presencia de la ciudad en la Feria MIT. Se trata de una feria de turismo internacional genérica y de carácter mixto que, por su número de visitantes, expositores y contactos profesionales realizados, está considerada como la más significativa del sector turístico de cuantas se celebran en la Federación Rusa y en los países limítrofes. La última de las reuniones más relevantes mantenidas por el alcalde ha sido con el embajador de España en Rusia, Ignacio García Valdecasas, a la que se suman las mantenidas con responsables de Tour España o con operadores de turismo y con miembros del gobierno ruso, como la viceministra rusa de Cultura, Alam Alinova. Por todo ello, el alcalde indicó que se han establecido contactos con distintos turoperadores y profesionales del sector, así como con responsables de la oficina de Tour España en Moscú. A todos ellos se les indicó que San Roque es un municipio muy asociado al turismo deportivo, pero que cuenta con otros atractivos como su gastronomía, cultura, historia y medio ambiente. El alcalde recordó que en la feria San Roque ha podido mostrar que es capital internacional de turismo deportivo, con el Torneo Andalucía Valderrama Masters de Golf, la Copa de Oro de Polo y la amplia programación de competiciones náuticas desde el puerto de Soto Grande. También se presentaron los atractivos culturales de San Roque, como el Yacimiento de Cartella, el Casco Histórico y sus museos de Ortega Bruy de Cartella. San Roque ha estado integrado dentro del Patronato Provincial de Turismo y junto con Turismo y Deporte de Andalucía, dentro del stand de Tour España, de 396 metros cuadrados, que coordina la Oficina Española de Turismo en Moscú, con un espacio expositivo de seis módulos para la atención al público y los contactos profesionales. En 2016, la MIT contabilizó casi 30.000 visitantes, de los cuales más del 75% fueron profesionales de la industria turística rusa e internacional. El mercado ruso es un mercado de creciente interés debido a su carácter inversor y a su potencial efecto desestacionalizador, pese a que en los últimos años no haya seguido creciendo con las elevadas cuotas alcanzadas en los años precedentes.